hola web emprendedores que tal te saluda dante grafico webs puntocom y el día de hoy vamos a ver esta pantalla que a lo mejor te haya salido o puede que no te salga o a lo mejor está por salir entonces más que nada para ver cómo lo solucionamos este aviso es muy posible que te haya salido dentro de wordpress en escritorio y aquí bueno te está diciendo que en este caso hay una actualización de php que se requiere sí y aquí mismo te dice que wordpress ha detectado que tu sitio está con una versión de php insegura entonces esto qué problemas causa bueno el primero y el más grave de todos es la parte de la seguridad ya la otra es también la parte de la compatibilidad con los temas o plugins que tú instales porque el momento cuando te instales el 1 o instales algún tema te va a salir algún problema algún error y eso va a cargar para todo el sitio entonces para evitarnos de ese problema esto lo podemos solucionar de una forma bien fácil y aquí te lo explico para que lo puedas implementar de una forma bien rápida de acuerdo qué es lo que hacemos bueno nos vamos a nuestro site panel ya ahora tú dirás y como ingreso acá bueno en la barra de direcciones escribirías tu dominio si tal como está aquí ya entonces en mi caso mi dominio es este de aquí dominando wordpress.com y ponemos es slash o barra site panel cuando tú le das enter te va a salir que coloques el nombre de usuario y contraseña esos datos en este caso te da el proveedor cuando tú has comprado el hosting no es cierto con alguna empresa proveedora en este caso de hosting entonces tú e ingresas los datos y te lleva acá donde yo estoy aquí si dependiendo del proveedor va a cambiar puede ser la interfaz pero en sí casi es muy parecidas de acuerdo dos para no estar buscando dentro de todas las opciones que están aquí nosotros simplemente nos vamos al buscador y aquí vamos a colocar php ya aquí te sale estas opciones damos clic en esto donde dice administrador multi hp de acuerdo y nos va a llevar acá en este caso vas a ver que prácticamente está casi con la actual sí y puede ser que en tu caso tengas las 5.4 las 5.6 ya entonces ahí tú harías en la respectiva actualización como lo hacemos bueno simplemente seleccionas el dominio en este caso voy a hacer con este subdominio de aquí ya y en la parte de acá donde dice php versión vamos clic en esta flechita y vas a ver que te sale una serie de versiones no tú es posible que tú tengas alguna de estas versiones antiguas ya dependiendo del proveedor de hosting si eso cabe aclarar que hay algunos que no tienen a lo mejor el 7.4 o el 8 que aquí también yo lo tengo no entonces suponiendo que yo quisiera actualizar a la versión php en la 8 simplemente le doy clic ahí y le doy clic en aplicar ya y vas a ver que aquí ya te sale la versión actual con la que lleva digamos en este caso el sitio ahora esto que yo hice puede pasar lo siguiente puede ser que el sitio se vea afectado y a lo mejor no cargue o existe algún error si llega a pasarte eso no te asustes eso es normal porque estamos aquí actualizando la versión de php qué es lo que puedes hacer podrías escoger simplemente la versión no tan actual sino la que sigue entonces yo simplemente le dejaría la que está ahí ya puede ser en este caso con la 7.4 y le das clic en aplicar ya y de ahí te regresas a tu sitio verificas que esté todo bien que no haya ningún problema que no se haya caído y no va a pasar nada no aquí lo peor que puede pasar como te digo puede ser que tu sitio a lo mejor no puedas entrar o no se cargue o si ves que pasa eso no te preocupes simplemente cambia por otra versión y vas a ver que te funciona por seguridad podrías incluso sacar una copia de seguridad yo también tengo un vídeo grabado en mi canal sobre cómo sacar copias de seguridad aunque en mi experiencia no hace falta así ya que yo a veces he cambiado simplemente directamente a la versión que yo quiero y si veo que me daba un error simplemente cambiaba por otra versión y de forma como quien dice en segundos ya estaba solucionado eso sí así que bueno espero que te haya podido ayudar y sin más desde graficowebs.com será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye